Tú no te das cuenta, tú no te das cuenta, que te estás gozando. Quieren que hable de racismo, de racismo, de lo blanco contra el negro, yo no voy a hablar de ese tema. Para mí, eso es tema viejo, antiguo. Yo vivo aquí en Teblanco, a mí nadie aquí me trata con racismo. Yo no voy a hablar de racismo, porque eso es dividir. Existe una sola raza, la humana. Yo no participo en el odio. El único problema que yo tengo es la ideología comunista, porque ni Canel. Canel, yo me río de él, de ver cómo él actúa, de ver que está asorado, de que no es él. De que no es él. Canel te ha pendejado. Canel, yo te veo. No tengas miedo, coño. Ah, la cosa bien, porque todavía estás a tiempo. Oíste, todavía, todavía, porque el pueblo está en su casa. Y esto es una incitación de que nadie quiere que el pueblo salga a matarse con ustedes. Son ustedes los que sacan las almas. Cuando el pueblo sale a reclamar su derecho. Y el atropello de ustedes, y el hambre, y la miseria, y la sofocación, el apagón, y todo el sufrimiento causado, y esos jóvenes en prisión, y enfermedades, y todas esas cosas, y esas desacenciones médicas, y esos hospitales, más las condiciones, y la política errada de ustedes, tanto interna como internacional. Las deudas, todas esas cosas, los desastres, los muertos habidos en los desastres, los familiares de esos huertos, van a reclamar. También. Y el pueblo va a salir. No hay dinero para pagarle a los militares. Y los militares son fieles mientras tú le pagas. Porque ese es otro. Y va a los de Cuba. Porque no son militares ni ideológicos. Hay algunos que son de carrera, porque se les gusta. Pero hay otros que están ahí para resolver. A esos tú no les puedes dar muela de que no, no, no. A esos te van a decir, dame la baja, que yo me voy. A mí no me interesa. No me siento bien aquí. Y los trabajadores se van a ir también. Porque el pueblo, lo único que ven ustedes, es que ustedes lo único que traen es desgracia, mal, llanto y sufrimiento. Y en migración forzada y política. Todavía tú tienes a todos los jóvenes presos. Todos están presos. Todavía tú tienes a José Daniel F. Rey. Presos. Todavía tú tienes a Michael presos. Alcántara lo tiene presos. A Álvaro de Cépedes lo tiene presos. A Dizán lo tiene presos. A Lissandra Góngora la tiene presa. A Yuri Valle Roque lo tiene presos. ¿Qué ustedes están haciendo? Y a muchos jóvenes más que protestaron. Por su derecho. Y una pila de exiliados políticos. En mi caso no, porque yo no me siento un perseguido. Aunque ustedes sé que me persiguieron. Pero yo no. Yo soy ciudadano. Tranquilo. Pero bueno, yo sé que ustedes les... El gato. Coño, gracias, milagro, mamá. Ese paisano. Ese paisano. Ese paisano debería también estar suelto también. Porque en definitiva. Esos son personajes que hacen reír a la gente. Son personas que tienen derecho. La sátira existe. La sátira política existe en todos los países del mundo. Y ustedes tienen que aprender. Y tienen que aceptar. Porque así es la democracia. La verdadera democracia. Que ustedes dicen que es representativa. Entonces, ¿cómo tú me vas a hablar a mí de democracia y de libertad? Cuando ni siquiera yo puedo reclamar ni mi derecho. Ni hablar de política. Ni satirizar a un funcionario público. Porque estoy agrediendo, faltándole respeto. Pero ¿quiénes son ustedes? Ustedes son dioses. A Fidel nosotros también lo satirizábamos también. Y Fidel lo sabía. Si él lo sabía y bien cuando Fidel metió a alguien preso porque no satirizaba a nadie. Yo nunca me enteré de eso. Yo me enteré del grupo Los 75. De eso sí me enteré. De otros que estuvieron presos por política hace años. Sí, de eso sí me enteré. Pero por satirizábamos. No chicos, esa payasa nada más que la ven ustedes nada más. Esa estupidez. Que los artistas, que el decreto 349, que no sé qué, que no son sujetos de aprobación de ninguno de estos temas. Para entonces ahora coger a los artistas urbanos y quererlo integrar porque no tienen artistas. Ahora tienen que acudir a la fuente urbana. Bueno, ya tenemos que coger a ellos porque nosotros no tenemos artistas. Ya se han ido todavía del país. Todos están fuera. Y los que están de fama no están para nosotros. Quieren sus conciertos fuera. Porque ustedes no representan nada, que se murió. El único que no entiende eso es el cubano que está pensando en la cola. Ya lo mejorcito que quedaba en Cuba era Luis Silva. Y se fue con su familia para Estados Unidos. ¿Dónde están los artistas de nuestro país? Hasta Panfilo se fue. Mira, se murió la que trabajaba en Termina. Sin que falleció. Desde que ganaron el programa. Es mediodía. No hay quien aguante eso. No hay quien aguante eso. Entonces tú ves las personas que trabajaron, hace años trabajaron, abandonar. RIPIA. Con los pies, con una linfangitis. Los pies hinchados en un parque. Los viejitos con un poco de lata en la mano para un comedor. Para que le den y tú pasas los bien los viejitos. La casa de barata. Yo sin cama. Que lo que es, seré. Y que lo que es, mijo. Y ellos y su política ahí. Y no miran, no miran. No, ellos no miran. Ellos no miran al pueblo. Y si ven, se hacen lo que no ven. Ellos están en otra cosa. ¡Chao! ¡Muchas!